Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar unos deliciosos y refrescantes smoothie. O frappé, o hasta lo podemos convertir en un baby mango, solo agregando un poco de vodka. Este helado es ideal para este calorcito, y sobre todo que es tan fácil de preparar y queda delicioso. Vamos a ver los ingredientes. Para preparar este refrescante helado, yo voy a estar utilizando mango tommy o mango petacón, así lo conocemos por acá. Suficiente hielo, jugo de mango, un poco de tajín, chamoy, Unas banderillas o tarugos, Unas serpentinas, Tres limones, Y estos dulcecitos de tamarindo. Ahora, vamos a la preparación. Voy a empezar por pelar el mango. Lo voy a estar haciendo con el pelapapas. Es mucho más fácil y práctico que hacerlo con un cuchillo. Miren, como pueden ver, no se batalla nada. Así lo voy a estar haciendo hasta pelar todas las piezas. Si se fijan, con el pelapapa no desperdiciamos nada de fruta, porque sale la cascarita limpia. Ahora, lo que voy a hacer es retirar toda la pulpa del mango. La voy a estar sacando así. También es muy práctico hacerlo así con un tenedor. Es mucho más limpio. Miren, no se batalla nada. Para sacar toda la pulpa del mango. Y así lo estaré haciendo hasta terminar con todos. Ya una vez que terminamos de hacerlo, ahora lo voy a poner en este recipiente para reservarlo. Miren qué delicia. Vamos a aprovechar ahorita que estamos en temporada de mango. Ahora vamos a agregar hielo a la licuadora. Agregamos el mango. Un poco de jugo. Y lo ponemos a moler. Y para que nos quede un buen smoothie, no tenemos que remoler demasiado el hielo. Nos tiene que quedar quebradizo. Yo le voy a estar agregando dos cucharadas de azúcar a esta cantidad. Porque estos smoothings que voy a preparar son para unos amiguitos de mi hijo. Y como sabemos, a los niños les gustan las cosas dulces. Pero para mi gusto, solo con el dulce del mango y del jugo es suficiente. Eso ya queda a gusto de cada quien. Y seguimos preparando más. Miren, esto es lo que les comentaba. Que el hielo no puede ir muy molido, como pueden ver aquí. Ahí está el hielo solo quebrado. Porque si lo remolemos mucho, pues ya nos quedaría como un agua de mango. Y no queremos eso. Aquí ya con la preparación hecha, ahora vamos a escarchar los vasos. Voy a estar poniéndolo en un poco de chamoy para después pasarlo por el chile en polvo o tajín. Voy a estar poniendo un poco de chamoy en el fondo del vaso. Así por todos los lados. También le voy a poner un poco de tajín. Y ahora sí, pondré la mezcla. Este lo voy a preparar un poco más gourmet. Le voy a estar poniendo un poquito de fruta picada aquí por encima. Enseguida le voy a poner estos dulces de tamarindo. Voy a agregar un poco de chamoy. Y encima le pongo chile tajín. Este chile se llama Miguelito. Es agridulce. También le da un delicioso sabor. Le pondré una serpentina para decorar. Voy a poner un poco del jugo de limón. Le pongo su tarugo o su banderilla. Y un popote grueso. Tiene que ir grueso para poder que salga el hielo. Y como le puse un poco de fruta, voy a estar poniéndole una cuchara para disfrutarlo. Y así es como queda este delicioso smoothie. Ahora vamos a preparar el otro. Este lo vamos a preparar más sencillo. Hago lo mismo. Paso el vaso por el chamoy. Para después pasarlo por el tajín. Agrego chamoy en el fondo del vaso. Le pongo chile en polvo. Y agrego la mezcla. Aquí se ve el hielo que está solamente quebrado. Esa es parte importante de los smoothies. Que no vaya muy líquido. Vuelvo a poner chamoy. Chile en polvo miguelito. Y este chilito en polvo que es muy delicioso. También agregamos limón. Le ponemos estos dulcitos de tamarindo. Su serpentina. Su popote. Su tarugo. Y listo. A disfrutarlo. Ahora que si estás preparando estos helados. Un fin de semana por la noche. Pues le puedes agregar un poco de vodka. Y ya lo convertirás en un baby mango. Que sabe delicioso. Estos helados quedan deliciosos. Igual lo puedes preparar de fresa, de piña. O de la fruta que a ti más te guste. Y así es como ha quedado el resultado de estos deliciosos helados. Espero que los prepares y los disfrutes. Si te gustó este video y gustas regalarme un like, compartir y aplanar ese botoncito rojo de suscribirse, te lo agradezco. Ah, y recuerda, el ingrediente principal de una receta es el amor con el que lo preparas. Y ese solo se lo pones tú. Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!